La Comisión de Comparto de Educación Social y la Televisión Pública resuelve el hábito de este Papa. La Comisión de Comparto de Educación Social y la Televisión Pública resuelve el hábito de este Papa. La Comisión de Comparto de Educación Social y la Televisión Pública resuelve el hábito de este Papa. La Comisión de Comparto de Educación Social y la Televisión Pública resuelve el hábito de este Papa. La Comisión de Comparto de Educación Social y la Televisión Pública resuelve el hábito de este Papa. La Comisión de Comparto de Educación Social y la Televisión Pública resuelve el hábito de este Papa. La Comisión de Educación Social y la Televisión Pública resuelve el hábito de este Papa. La Comisión de Educación Social y la Televisión Pública resuelve el hábito de este Papa. La Comisión de Educación Social y la Televisión Pública resuelve el hábito de este Papa. La Comisión de Educación Social y la Televisión Pública resuelve el hábito de este Papa. La Comisión de Educación Social y la Televisión Pública resuelve el hábito de este Papa. La Comisión de Educación Social y la Televisión Pública resuelve el hábito de este Papa. La Comisión de Educación Social y la Televisión Pública resuelve el hábito de este Papa. La Comisión de Educación Social y la Televisión Pública resuelve el hábito de este Papa. La Comisión de Educación Social y la Televisión Pública resuelve el hábito de este Papa. La Comisión de Educación Social y la Televisión Pública resuelve el hábito de este Papa. La Comisión de Educación Social y la Televisión Pública resuelve el hábito de este Papa. La Comisión de Educación Social y la Televisión Pública resuelve el hábito de este Papa. La Comisión de Educación Social y la Televisión Pública resuelve el hábito de este Papa. No nos volvemos luminosos, cuando nos ponemos de lado, no nos volvemos luminosos, no nos volvemos luminosos, cuando montamos una imagen perfecta, bien, lo difícil, bien, se tiene ahí, no nos volvemos luminosos. No nos volvemos luminosos, no nos volvemos luminosos, cuando acogiendo a Jesús, aprendemos a amar, amar como Cristo, Cristo nos hace brillos, Cristo nos lleva a ser obras de amor. No te vayas, amigas, me damos por favor, cuida a Él, hagas obras de amor, pero cuando ves a Cero, para que amor, hacia afuera, miras a los hijos, como un egoísta, ahí la luz se va. El segundo problema es escuchar. En el monte, una nube luminosa, que yo hago. ¿Qué es esta nube en la cual me va a salir? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Escúchame. ¿Qué es esto? Amaro, escúchame. 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 ¿Qué es esto? 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 Estás en esta parada. Escuchame. Escucha a Jesús. ¿Qué es lo que dice el Padre? Nosotros con buena voluntad comprendemos también el que parece ser de la cosa, pero en definitiva son egoísmos desplazados y adecuados. Y hay cuidado cuando esté egoísmo desplazado, escuchando, el punto va a decir cuál es el camino, el amor, escuchando, recladecer la palabra, que sea de Dios, escuchando, para no curar su camino. Y al final, la tercera palabra, no tenga miedo, no tenga miedo. La palabra es que en la Biblia se nos dice, se nos dice tanto, porque va a decir que no tenga miedo. ¿Qué es lo que dice el Padre? ¿Qué es lo que dice el Padre? A veces, ocultados por el temor de no haberlo realizado, a ustedes que a veces piensan que no serán capaces, como el personismo se lo mete a veces, a ustedes jóvenes, sentados en este tiempo por intentar, por jugar su misa trasladada, o por intentar esconder el dolor y tratarlo de formar. A ustedes jóvenes, que quieren cambiar el mundo, que también pudiera salir, a ustedes que quieren cambiar el mundo, que tienen un saludo de la paz, a ustedes jóvenes, que le ponen ganas y que la atendida da la vida, pero que les parecen que no es difícil, a ustedes jóvenes, que en la iglesia y en el mundo necesitan la tierra de la vida, que se refiere a 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 la vida. A ustedes jóvenes, que se refiere a la vida, 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 que se refiere a la vida. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.